hola hola qué tal chicos acá el profe juan antonio desde arica chile bienvenidos a este tutorial actualizado para realizarle el jailbreak a tu dispositivo lo primero a mencionar es que a continuación te voy a explicar todo paso a paso y vas a ir viendo un montón de imágenes que representan vídeos cuyos enlaces te voy a dejar acá en la descripción por si alguno te inquieta luego puedas estar profundizando en ello así que ten plena confianza de que lo que vamos a realizar ahora es totalmente seguro lo vengo haciendo hace más de una década y no tengo ninguna queja al respecto y por más que me vengan a dar razones en este año para no estarlo realizando cuando tiene la información adecuada actualizada y sabiendo ocuparla tienen la mejor experiencia en cualquiera de estas versiones de ios es increíble que han cover soporte cualquier versión de ios 11 cualquier versión de ios 12 y en ios 13 tiene como tope el techo es ios 13.5 pero si tu dispositivo hoy día se encuentra en ios 13.6 o en 13.5.1 si hay jailbreak en esas versiones de ios siempre y cuando tú tengas alguno de los dispositivos que se encuentran en esta tabla y el jailbreak para estar utilizando es check rain los enlaces de todo este jailbreak te lo voy a dejar allí en la descripción lo malo de este jailbreak es que funciona desde el iphone 5s hasta el 10 por eso si tú tienes alguno de estos que son los más recientes hoy en día no hay jailbreak para 13.6 y 13.5.1 simplemente tienes que quedar esperando en la versión de ios en la que ahora está tu dispositivo ya no lo actualices más y mucho cuidado porque acá en youtube hay un montón de tutoriales falsos que buscan poner en riesgo tu información privada e incluso estafarte y si quieres estar ocupando un cover para saltarte el proceso de activación de iCloud no te va a servir este jailbreak es del tipo semi anteter eso quiere decir que cuando el dispositivo se apaga se reinicia o se descarga el jailbreak se va a desactivar pero basta con abrir la aplicación presionar en el botón de jailbreak y todo se reactiva y vuelve a funcionar allí con toda normalidad y una vez que termine el proceso la tienda de tweets que se va a instalar por defecto se llama sidia pero una vez terminado todo también puedes estar ocupando otras según las que se acomode allí a tu antojo y de así que si tienes un iphone 5s o un 6 son muy buenas noticias porque ya puedes estar ocupando este jailbreak incluso en una versión de ios que hoy día se está firmando que hoy día está con verde que hoy día apple permite instalar así que mi recomendación es que actualice tu dispositivo a la última versión de ios compatible en ios 12 es 12.4.8 esta también va a servir para las versiones de ios 13 pero en particular esta viene dedicada a estos dispositivos así que si te llegó allí esta actualización anda hazlo con plena confianza sube ios 12.4.8 que lo puedes hacer directamente de tu dispositivo aunque también puedes realizar todo este proceso a través del computador y estos son los tutoriales que yo te voy a recomendar en lo particular para evitar cualquier tipo de error yo recomiendo estar restaurando el dispositivo eso quiere decir estarlo formateando borrando toda la información pero en estos tutoriales yo te muestro cómo estar haciendo copias de seguridad para mantener toda tu información privada resguardada aunque yo siempre recomiendo google fotos inicia sesión con tu correo de gmail y tienes una nube ilimitada para estar subiendo todas tus fotografías y vídeos y si hoy día tú ya tienes el jailbreak en tu dispositivo también hay que estar haciendo un respaldo de las repos de los tweets y de los ajustes de ellos y todos estos métodos son los que te sirven para estar instalando este jailbreak los que están con color amarillo son los que yo también te voy a dejar en la descripción son todos los que también he mostrado en este canal yo sé que el que prefieren muchos es a través de tiendas online hacerlo directamente el dispositivo pero sabemos que apple tiene el ojo puesto encima a este servicio y está revocando los certificados vence la aplicación del jailbreak y prácticamente no lo tienes el día y la hora que tú desees lo que yo recomiendo en particular es utilizar el método del computador una vez una vez con tu apple id y lo inicias y luego instalas este tuit que se llama reprobichón y se encarga de hacer todo el trabajo de estarlo actualizando renovando y evitando allí que caduque así que habiendo entregado todos estos consejos ahora comencemos lo primero a realizar es descargar el programa con el cual lo vamos a instalar a cover acá en el computador recuerda que esto lo vamos a usar una sola vez y donde dice acá en windows download lo vamos a presionar y de inmediato comienza a bajar este archivo de 50 megas y ahora nos vamos a la página de uncover y presionamos también en el botón azul de download y también va a comenzar a descargar este archivo punto y para que es el instalador de este jailbreak que también pesa unos 50 megas así que esperamos a que termine obviamente este proceso va a depender de tu conexión a internet y una vez que lo haga y habiendo instalado el programa simplemente le vamos a hacer doble clic para estarlo ejecutando y una vez que cargue nos va a aparecer esta ventana en la cual simplemente ya tengo que ha identificado el dispositivo que yo acabo de conectar acá tengo que colocar mi apple id recuerda que la descripción te dejo un vídeo para estarte creando una exclusiva para estos procedimientos aunque es absolutamente seguro estarlo usando y esto es tan fácil como arrastrar y soltar y luego presiona acá en el botón de estar y empiezo acá a esperar a que aparezca el botón de tan aparecen un montón de mensajes acá así que simplemente hay que esperar a que este proceso allí termine si quieres ir viendo todo el progreso puedes presionar también en esta flechita hacia abajo y acá te va indicando cómo todo va avanzando incluso con porcentajes y una vez que termine va a aparecer acá el mensaje que dice don ese nos va a indicar allí de que ya terminó todo este proceso y que la aplicación ya está en tu dispositivo y cuando intentes abrirla nos va a aparecer este mensaje debido a que como no la bajé del app store tengo que darle los permisos y para eso venimos acá al icono de las configuraciones de ios bajamos hasta donde dice allí en general y luego tenemos que bajar nuevamente hasta donde dice administrador de dispositivos ya iba a estar la cuenta con el cual nosotros recién la instalamos este apple id y estando conectados a internet presionamos allí en confiar nuevamente allí en confiar y ahora puedo ir con toda tranquilidad nuevamente a la pantalla de inicio y la voy a estar presionando y papá y la tengo en su última versión una cosa acá a considerar es que anda los ajustes en la esquina superior izquierda y esta opción que dice de dark mode ya activa la de inmediato para que no te ardan los ojos y es muy importante que estén está marcada que va a estar desactivando lo que son las actualizaciones de ios el mismo jailbreak te está protegiendo así que le damos arriba donde dice en don y luego presionamos allí en jailbreak y se va a empezar a realizar todo este proceso allí en tu dispositivo hay que armarse simplemente allí de paciencia así que esperamos a que esté allí avanzando y va obviamente progresando de acuerdo al procesador que tenga en tu dispositivo y cuando aparezca esa tarjeta simplemente tienes que presionar arriba donde aparece allí en la cruz y lo vas a pinchar para estar allí quitando de la pantalla y nos va a aparecer este mensaje que dice que es necesario que se reinicie el dispositivo cuando haces el jailbreak por primera vez es normal que aparezca este mensaje así que le damos allí a ok y el teléfono se va a apagar y encender y cuando ya aparezca la pantalla de bloqueo vamos a ingresar a ver a la pantalla de inicio y abrimos nuevamente acá an cover y por segunda vez y última tengo que presionar allí en el botón de jailbreak y se va a empezar a realizar todo lo que es este proceso este paso tarda un poco más en especial cuando llega al paso número 28 porque empieza a añadir un montón de librerías y acá simplemente hay que esperar porque está instalando todo lo necesario para que los tweets vayan a funcionar así que paciencia nada más va a aparecer nuevamente esta tarjeta y la pinchamos allí en la cruz y aparece este mensaje que dice que no ocurrió ningún error tu dispositivo ahora se va a reiniciar para regresar ya en el estado de jailbreak así que presionamos allí en ok se va a apagar y encender y cuando estemos en la pantalla de bloqueo volvemos a ingresar a la pantalla de inicio y ahí está si ya lo vemos al lado de an cover y estando conectados a internet es importante esta parte vamos a estar abriendo esta tienda de tweets y tenemos que esperar a que termine allí de cargar y nos da la bienvenida y en la página de inicio y abajo vemos que las fuentes están allí cargando así que hay que esperar a que este proceso allí termine y una vez que lo haga va a aparecer ese mensaje de procesando datos y nos va a lanzar este mensaje en el cual nos dice que hay que actualizar algunos paquetes colócale allí ignorar temporalmente y lo que vamos a hacer a continuación es añadir dos repos dos pasillos de este gran supermercado hay que presionar acá donde dicen editar y luego arriba dice añadir y vamos a escribir lo siguiente y una vez que lo hagas presionas allí en añadir fuente y espera que cargue todo cuando finalice te va a aparecer esta red porque yo ya la tenía instalada en mi dispositivo y ahora hay que añadir esta otra que también el enlace te lo voy a dejar en la descripción de la forma en la cual hay que presionar arriba en editar nuevamente en añadir y ahí la tenemos ahora simplemente presionamos en añadir fuente y esperamos a que cargue todo y ahora vamos a actualizar esos paquetes críticos venimos abajo donde está ese globo de notificación que aparece un 7 presionamos arriba donde dicen actualizar y fíjate que hay un botón que dice seguir poniendo en cola así que lo vamos a presionar luego nos vamos a venir a la lupa que está acá abajito y vamos a escribir lo siguiente repro bicho este es el tuit que va a afirmar automáticamente la aplicación evitar allí que caduque persona arriba donde dice en modificar luego le doy allí a instalar luego le doy nuevamente allí a seguir poniendo en cola y vamos a instalar otro que nos va a ayudar al funcionamiento de los tweets que se llama rocket bootstrap así que ingresamos a él también le damos ahí el botón de instalar seguir poniendo en cola y por último para ver que los tweets están efectivamente funcionando nos vamos con la vieja confiable de cilinder que añade transiciones a la pantalla de inicio y ahí lo tienes es importante que también vaya el tweet que se llama preferencia loader que es el que nos va a permitir ver las configuraciones de cada uno de los tweets le doy allí a confirmar y en este proceso lo que comienza a realizar es toda la descarga de cada uno de estos paquetes esto depende obviamente de tu conexión a internet y va a llegar un momento en que esas letras blancas van a empezar a avanzar mucho más rápido y esa es la señal de que todo lo que se ha descargado se ha comenzado ahora a instalar así que nos armamos de paciencia esperamos a que todas esas letras terminen de cargar y cuando lo hagan en la parte inferior va a aparecer un botón que dice reiniciar springboard así que lo vamos a estar presionando ahora para la impresión de que se apaga y se enciende aunque una velocidad muchísimo más rápido va a aparecer una animación allí en la pantalla es un círculo que va a ir cargando y luego va a mirar el dispositivo acabamos de ingresar y ahora una vez que entramos si te das cuenta ya las transiciones están funcionando para donde está todo allí ok y ahora vamos a configurar de prohibición y acá está el icono así que al darle toque ingresamos nuestro apple id y luego presionamos arriba conectados a internet donde dice en confirmar y de inmediato va a empezar a revisar todo lo que es el estado de tu cuenta que todo esté funcionando bien va a empezar a chequear algunos servicios así que esperamos a que esto termine y una vez que lo haga dice finish y arriba dice en don así que lo vamos a estar presionando y acá en la parte derecha abajo están los ajustes tiene que estar activado ese toggle que muestra de que se va a estar firmando automáticamente dos días antes que tenga que vencer es decir que lo va a hacer todo por ti y luego donde dice acá en avanzado también tiene que estar activado este toggle cosa que cuando esté en modo ahorro energía también haga este chequeo y lo tenga que estar firmando automáticamente luego en la parte central de abajo en el menú aparece una lupa que lo vamos a presionar y esta opción de administrar certificados vamos a ingresar a él y si es que llega a aparecer alguno como el que está allí presionamos en el círculo rojo y le damos a delete hay que estarlo eliminando para que esté lo más limpio posible vamos atrás y si te das cuenta abajo aparecen como tres discos uno encima de otro y ahí podemos ver que está en cover listo para estarlo firmando así que lo vamos a estar presionando a continuación y hay un botón arriba que dice sign así que lo vamos a estar presionando recuerda en este paso estar conectado a internet armarte de paciencia y nos empieza a mostrar de inmediato en este porcentaje cuando va a llegar a 100 va a caer una notificación muy importante así que esperamos a que termine y si te aparece este mensaje simplemente tiene que sonreír porque dice que todo se ha firmado de manera satisfactoria y ahora me olvido del computador porque el tweet hace todo por mí y a disfrutar el jailbreak se ha dicho y a continuación te voy a compartir un montón de consejos para que tengas la mejor experiencia en el tiempo en tutoriales como estos es inevitable que pueda ocurrir algún error así que ya tengo una parte 1 y una parte 2 donde te muestro cómo estar solucionando allí cada uno y si quieres partir de cero y estar borrando un cover también te voy a dejar el tutorial allí en la descripción y ten mucho ojo porque no puede ahora estar actualizando tu dispositivo de versión de ios así que tiene que estar bloqueando la para que ya no se actualice más y ojo con las repos que son piratas porque también extraen información sensible de tu dispositivo para que sepa las que son seguras te voy a dejar mi listado personal también allí en la descripción y cuando vayas a instalar un tweet tienes que asegurarte de que sea compatible con tu versión de ios y con tu dispositivo así que ojo con este vídeo y obviamente el top 25 obligatorios no te lo puedes perder no son tweets para estar hermoseando el dispositivo sino para estarlo reviviendo salvando cuando algún problema ocurra y tú puedas seguir estando allí con tu jailbreak algunos problemas pueden ocurrir por ejemplo con tus aplicaciones bancarias o con los juegos pero ya hay métodos que yo explicado en este canal para que puedas estar jugando los y haciendo todos tus trámites con total tranquilidad y obviamente tienes que estar guardando los sh sh este tutorial es para tanto windows como mac os y estos archivos te sirven para estar bajando de versión de ios incluso cuando apple no lo permite y si quieres hacer esto directo desde el dispositivo también te voy a dejar allí el tutorial y obviamente si un método no te funciona me voy con otro y voy probando es necesaria esa proactividad en todo jailbreak y recuerda que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak en este canal así que te recomiendo que te suscribas y activen la campanita y eso sería todo por esta ocasión ahora se despide el profe juan antonio desde arica chile nos vemos mañana con otro vídeo chao chao y y y y y y y y y